¿Qué tal amigos que nos están viendo en este momento? Les saluda su amigo Oliver Ruiz y me encuentro con quien dirige Rancho Bacano. Ahorita vamos a tener una pequeña presentación. Estamos desde el Parque Nacional Ecológico de Tangancícuaro, Michoacán, Camecuaro, en donde las autoridades del gobierno nos dieron la oportunidad de hacer posible que habiera espacios para personas que promueven cosas por México y no podía faltar Rancho Bacano, que además está comprometida con el medio ambiente, la ecología, la nutrición y una vida saludable a través de sus productos que están exponiendo en la primera edición de Huellas Ecológicas por el Planeta que organizamos en coordinación con la Fundación Sucrea, que fue quien hizo posible que artistas de otros países vinieran a conocer México para promoverlo a nivel internacional y participar con la exposición de arte. También agradecemos a Santiago Padilla, quien fue el vínculo con el presidente municipal, el doctor David Menguar, que fue quien nos dieron este espacio para poder hacer posible este evento internacional. Y bueno, pues estoy aquí con Susy, a quien estamos reconociendo su empresa. Se les reconoce el día de hoy a Rancho Bacano, empresa honorable de alto impacto y ejemplo. Es reconocida por su excelencia, profesionalismo, contribución al desarrollo de México a través de su aporte social destacada, trayectoria, experiencia, alta calidad, servicio, dedicación, valor, responsabilidad y ejemplo que marca la diferencia con sus productos e innovaciones nutricionales. Está aquí el reconocimiento y hacemos entrega. Ella ya recibió su reconocimiento con los artistas, pero no habíamos entregado el de su empresa. Y aquí viene otro certificado, que es a Rancho Bacano, por su destacada e importante partición en Huellas Ecológicas en el Planeta. Organismos Internacionales valoramos y reconocemos su importante partición y esfuerzo, dedicación esmero de estar aquí en Tangancícuaro, Camecuaro, en Michoacán, Estado de México. Entonces entregamos los reconocimientos. Uno fue a ella como empresaria, el otro fue por su participación en el evento y se está reconociendo además a su empresa. Con valor curricular a nivel internacional. Estamos aquí con Susy. Susy, pues, ¿cómo estás? Platícanos. Pues, feliz, feliz, la verdad que de estar aquí en Camecuaro, en Michoacán, de conocer a personas de calidad como tú, Oliver, gracias por hacer esta invitación. También feliz por conocer artistas, artistas que hacen que nuestra cultura crezca más. Y muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que Rancho Bacano es una empresa donde promovemos la salud a través de la alimentación y todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Ahora sí que regresando un poco lo que la madre tierra nos da, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy muy feliz por el reconocimiento. Muchas gracias. Y, este, ¿qué más? Pues, platícanos de la línea de productos que estamos aquí observando. Danos un pequeño recorrido porque, además, traes tecnología. Ah, sí. Traes un mezcal que es este... Sí, este mezcal lo hacemos junto con un productor que está a 5 minutos del rancho en la comunidad de San Miguel. Mezcal Rancho Bacano. Y este es de sabor. Este es almendrado. También tenemos lo que es el mezcal joven, que es espadín, que es con la... ¿En qué? Que este se siembra en el... ¿cómo se llama? Desde el... desde la que es la... el maguey. Uh-huh. También nosotros producimos la mermelada. Ahora sí que le damos un valor agregado a nuestros productos. También producimos lo que es la miel de oro. Nosotros la preparamos. También junto con otros productores trabajamos lo que es la producción de cacahuate. Y en la producción de cacahuate lo que no se llega a vender en agranel se hacen lo que es las pavanquetas. Este, producimos en tierra, hidroponía. Aquí trajimos a mostrarle a la gente lo que es el sistema hidropónico. La ventaja del sistema hidropónico es de que una lechuga en tierra se lleva 12 litros de agua por cada lechuga. En el sistema hidropónico solo ocupamos 2 litros. Trajimos... nosotros en el rancho cultivamos el cale por tierra. Pero aquí lo trajimos por hidroponía porque mucha gente no conoce el cale. Y ahorita lo estamos promoviendo porque el cale es un superfood. Una hoja de cale equivale a comerse 10 hojas de lechuga. Contiene la misma cantidad de hierro que un plato de frijol. Para los veganos les ayuda porque un 100 gramos de cale equivale... Tiene la misma cantidad de proteína que un bistec asado. Entonces sirve para la caída del cabello, para la anemia, aumenta los glóbulos rojos. Ahora sí que es una manera de que la madre tierra nos da una muestra, un poquito de lo que ella nos regresa. De que todo lo que nosotros necesitamos lo podemos encontrar en la madre tierra. Excelente. ¿Y es lo mismo que está de aquel lado? Sí, es el mismo sistema hidropónico. El mismo sistema. ¿Allá tienes otros productos? Sí, es el mismo. O sea, aquí por ejemplo tenemos la acelga. Nosotros también producimos la acelga. Esta es acelga arcoiris. Tenemos también este color roja, tenemos amarilla, color morada. Por ejemplo, la ventaja aquí, tenemos las certificaciones también de inocuidad. En algunos productos tenemos la certificación de orgánico. La ventaja de una lechuga de hidropónica es que tiene un mes de vida de anaquer. Por ejemplo, en comparación a la lechuga que entierra, que solo nos puede durar tres días, aquí nos puede durar un mes. Está casi, bueno, le entregamos nosotros listo para comer. La mayoría de nuestros productos le damos el valor agregado. Tenemos como un empaque que también tiene la certificación. Y entregamos todos los productos listos para comer. O casi todos los productos listos para comer. Excelente. Susi, regálanos páginas de internet, redes sociales, de contacto. Distribuimos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Toluca. Para menudeo nos pueden encontrar en www.ranchovacano.com En nuestras redes sociales también como Rancho Bacano. Y también tenemos a Mayoreo. Excelente. Pues amigos, si ustedes están preocupados por su salud, pues no tengan miedo con Rancho Bacano. Tu calidad de vida va a mejorar. Ya que son productos 100% mexicanos, hechos con amor. Y que pues tienen el eslogan de Disfruta el sabor de la naturaleza. Entonces, esto te va a ayudar a tener una mejor salud. El Superfood está buenísimo, que mucha gente no lo conoce. Pero pues Susi, nuevamente felicitándote. Gracias por venir desde Quistapan de la Sal hasta Tangancícuaro, Camecuaro, Michoacán. Desde allá ella vino más de seis horas de viaje para exponer, participar y la sorpresa de ser reconocida a nivel internacional por su importante contribución a una mejor sociedad a través de su empresa, su labor y su altruismo y su calidad humana. Y pues participar en la primera edición de Huellas Ecológicas por el Planeta, un evento de etapa internacional con la presencia de artistas que pudieron exponer arte y también con presencia del presidente municipal de Camecuaro. Pues muchísimas gracias. Y seguimos aquí haciendo más cápsulas de entrevistas. No sé si quisieras añadir algo más, Susi. Pues muchas gracias a ahora sí que al presidente municipal, a todo el gobierno que nos invitó a venir a Camuícuaro, Michoacán. Y nosotros felicitamos de estar aquí. Y también gracias a ti, Oliver, por invitarnos. Y pues venir también es una manera también de agradecer a la Madre Tierra, que todo el mundo conozca otra manera de cultivar productos que no sabían que existían, por ejemplo, como el cale, que es el que más ahorita estamos promoviendo, que es un superfood para nuestra salud. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Susi. Pues vamos a seguir aquí en Huellas Ecológicas por el Planeta, primera edición en Camecuaro, Michoacán. Vamos a estar participando de nuestras actividades que se tienen todavía. Se va a pintar un mural donde todos vamos a dejar nuestra huella ecológica actualmente, ¿no? Entonces, y esto se va a quedar para siempre. Así que sigan aquí pendientes. Y pues les sigo presentando, reconociendo y estoy a sus órdenes. También por allá está nuestro amigo. Hola. Yo soy Miguel Pedrosa. Quien es un nuevo amigo al que le agradecemos su apoyo. Y pues próximamente en el Club de Empresarios, por su destacada participación, le vamos a entregar su reconocimiento el día 6 de julio, ¿verdad, Susi? Sí, así es. Les juntamos a todos a un club de empresarios que lo va a percibir Oliver Ruiz. Va a ser el 16 de julio en el Hotel Cristal. Hotel Cristal, satélite María Bárbara Tlanepantla, en el Estado de México. La apertura de nuestro Club Internacional de Empresarios, 6.30 de la tarde. Los invitamos a todo aquel que sea empresario, que invite a un empresario de confianza. Y ahí tenemos muchas sorpresas, así que estén pendientes. Bueno, nos despedimos y regresamos.